¡Epa! Me encanta la energía con la que siempre arrancamos de Guayas por éxitos. Gracias por sintonizar nuestro programa, gracias por acompañarnos y por disfrutar cada día lo increíble que la pasamos aquí en este estudio. Hoy voy a arrancar el programa de una forma diferente, antes de avanzar con el programón que tenemos preparado, quiero decir unas palabras en honor a un amigo muy querido, una persona muy especial, una noticia que todos conocemos, lamentablemente hace una semana falleció Efraín Ruález, amigo cercano mío y como ecuatoriana, como amiga, como compañera tengo que expresar que han sido días súper extraños y no solamente para mí por ser cercana, entiendo para todos estamos preocupados, angustiados, muchos sentimientos han cruzado por nuestra cabeza y yo estoy aquí chicos y amigos para decirles que aunque la preocupación y el dolor en este momento sean parte de nuestro día a día, tenemos que continuar, hay que seguir, la vida no es igual, todos los días aprendemos cosas diferentes y a veces las lecciones llegan de manera inesperada. Hoy estoy también aquí para darles un mensaje motivador a cada uno de ustedes a que es la oportunidad y hay que vivir en la hora y el presente, hay que seguir, hay que continuar y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque la vida se puede acabar en un segundo. Y ahora sí mi gente con este mensaje vamos a continuar con Fede Guapísimas, inteligentes, mujeres que realmente han podido realizarse en todos los ámbitos que han querido y lo hacen de forma espectacular. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí en el estudio de Fede Guayas, por un lado a nuestra ministra de deporte Andrea Sotomayor y por otro lado a la guapísima Nicole Pinillo, periodista de Vita TVO. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas al estudio de Fede Guayas, gracias por estar conmigo, con nosotros, también con los chicos que nos están viendo. Para mí es un honor, hoy el estudio se viste de belleza, qué lindas. Chicas tomen asiento y bueno, ahora sí vamos a conversar. Olviden que están en un programa de TV, yo creo que las dos manejan súper bien esto de las cámaras, así que bienvenidas al programa. Mi querida Andrea, qué gusto tenerla aquí ya de una forma un poquito más informal poder conversar con usted. Gracias Denise, encantada de estar aquí y no quiero seguir con la entrevista o con este diálogo que vamos a tener sin antes darte un abrazo por esa pérdida. Yo creo que como ecuatorianos todos sentimos mucho la pérdida de Efraín Ruález. Yo como fan de Efraín y como madre hacerle llegar un abrazo desde el corazón a esa mamá que no puede imaginar su dolor en este momento. Así que la oportunidad de estar ante las cámaras de este programa y poder decirle a esa mamá que le mando un abrazo desde el fondo de mi corazón. Gracias Andrea, qué linda que eres por tocar este tema que es bastante delicado, nos pone todos muy sensibles y te agradezco un montón porque sé que la empatía como tú lo mencionabas, como fan, como ecuatoriana, por todos, se siente. Nicole, linda, qué gusto conocerte, tenerte aquí en el programa. Eres presentadora de Evito TVO que es una plataforma que ha crecido un montón, que se ha ganado espacio de una manera impresionante y yo creo que tienen acaparadas todas las redes ustedes. Así es Denise, muchísimas gracias. Bueno, es un gusto en primer lugar estar acá como invitada en este programa junto a la ministra, imagínate qué gran honor. Y pues definitivamente sí, Evito TVO ha crecido muchísimo y yo he tenido la oportunidad de crecer también ahí, poder aprender muchísimo acerca del canal, de todas las experiencias de mis compañeros y de las personas que sabemos que tienen mucho talento a nivel nacional porque tú sabes que en una plataforma siempre vas a conocer a personas de todos lados y eso es lo mejor. Divino. Ahora mi querida Andrea, estamos en Fedehueyes TV y si bien es cierto esto es un programa de deporte y entretenimiento, yo quiero conocer un poco el otro lado de ustedes. ¿Cómo son? En su vida cotidiana, en el día a día, pero ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Vamos a dar las que respiren, que se sientan cómodas como que están en su casa y ya regresamos con más de Fedehueyes TV, pero no es pausa lo que se viene, sino una nota porque nuestros chicos, nuestro equipo de producción siempre andan en todos los escenarios buscando a nuestros deportistas. Año nuevo y sé que se están preparando. El 2020 fue un año un poco complicado donde se tocó, donde tocó postergar muchas competencias y mucho entrenamiento, así que en este 2021 nuestros deportistas arrancan con pie derecho y es lo que vamos a ver a continuación. Hemos hecho un torneo muy organizado, cumpliendo los protocolos aquí de Biseguridad a todos aquí los deportistas. Estamos con el tema de conformar la selección que nos va a representar en el torneo nacional ahora en marzo con propósito de mirar a los torneos internacionales que se va a desarrollar ahora en diciembre el Panamericano. Actualmente están 12 escuelas compitiendo, participando aquí, entre conformadas entre escuelas de Cantón Durán y escuelas de aquí del Guayas que están compitiendo. Aproximadamente hay unos 40 combates que se van a desarrollar en toda la jornada el día de hoy. El propósito es que el deporte siga creciendo y aparte siga cogiendo más fuerza nuestra disciplina. Hoy en día tenemos aquí la participación de grandes exponentes de la disciplina que actualmente son seleccionados del Ecuador y aparte están compitiendo en la provincia como tal para ganarse el cupo y mantener su puesto en los próximos competentes que se vienen ahora. Actualmente tenemos un cronograma de tres competencias de la provincia y tenemos también el concurso también de tres torneos nacionales, en los cuales también se incluye participar en dos torneos internacionales. Tenemos ahora en diciembre el Panamericano de Muay Thai y tenemos para el 2022 los Juegos Mundiales en Estados Unidos de Crew Games. Bueno, hasta con efectos especiales a los recibimos, chicas. Antes de continuar con el programa quiero recordarles a todos los que nos están viendo que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como arroba fedeguayas. También estamos en Twitter como fedesubionguayas. Tenemos canal de YouTube, estamos como fedeguayasTV y la página web que es www.fedeguayas.com.es y ahora también somos tiktokers. Así que ahí nos encuentran como fedeguayas. Ahora sí, chicas, vamos a conversar. Andrea, querida, tú fuiste patinadora, ¿verdad? Patinadora por siete años. ¡Wow! ¿Y qué tal? ¿Cómo llegaste al patinaje? Sabes que llegué con mi abuela. A mi abuela le encantaba el patinaje. Ella vivió muchos años en Quito con mi abuelito, que era quiteño. Y allá patinaban en el parque y eso. Entonces, mi abuelita cuando se enteró de que existía San Bernardo en ese entonces, al frente del policentro, un lado del policentro, me llevó allá a patinar. Y la verdad es que fue amor a primera vista. Me enamoré de ese deporte y de esa pista no salí en siete años. Imagínate. El otro día conversaba con mis hijos y me decían, ¿pero cómo hiciste? ¿Qué hacías? Entonces le decía, yo llegaba cuatro de la tarde y salía ocho de la noche. ¡Millón tiempo! Y para mí el día que por A, B, C motivo no podía llegar a patinar era una frustración total. Yo llamaba a mi abuela, abuelita, llévame. Si no me podía llevar mi mamá o no me podía llevar mi papá, le pedía a mi abuela que me lleve, a mi abuelo que me lleve a mis tíos. De alguna manera yo conseguía llegar a la pista a entrenar. Maravilloso. Y en tu caso, Nicole, ¿has practicado algún deporte? Tú sabes que a veces en la escuelita, a la brava, educación física y por ahí van naciendo como pasiones. A uno le gusta jugar fútbol, a lo mejor básquet. ¿Practicaste alguna disciplina deportiva en algún momento de tu vida? Bueno, cuando era muy pequeña realmente siempre me gustó el tema del baile. Cuando era pequeña era bailarina. Hoy en día ya no lo practico tanto, pero me gustaba muchísimo. Igual estaba metida en casi todo, baile, teatro. Igual, cuando estaba ya en el colegio realmente me di cuenta que me gustaba muchísimo más el básquet. O sea, era una disciplina que quizá en la escuela no lo practicaba mucho porque mi mamá le daba mucho miedo de que quizá me lastime, porque a veces las mamás realmente quieren cuidar mucho a sus hijos y temen que les pase algo, ¿no? Entonces, en tal caso, igual cuando ya entré a primer curso del colegio, me empezaron a, bueno, a poner también estos grupos de básquetbol, de los juegos también que son un poco intercolegiales, que es una disciplina más grande, ¿no? Y pues realmente sentí que me gustaba muchísimo, que también era parte de mí. ¿Y lo practicaste durante todos tus años de colegio? Todos los años de colegio, sí. Te cuento que sí, todos los años de colegio, ya más bien cuando me tocó, obviamente, ir a la universidad. Yo soy de Machala. De Machala me tocó venir a Guayaquil, entonces ahí como que ya dejé mucho volado el tema del básquetbol. Pero pasa que cuando uno, a mí me pasa, yo también con el atletismo fui igual, se me dio la oportunidad de entrar a la TV y como que lo dejé. Pero cada que tengo la oportunidad o cuando practico alguna actividad, digo, ah, este ejercicio yo lo hacía cuando practicaba atletismo y es como que uno recuerda esos años tan bonitos. Eso nunca se olvida. Verdad, eso nunca se olvida. Es como andar en bicicleta, eso nunca se olvida. Maravilloso. Que tanto amor le tienes y tanto te gusta, lo llevas. Que lo llevas contigo. Sí, sí. Me encanta. Vamos a seguir conversando con nuestras invitadas espectaculares el día de hoy, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Fede Guaya TV. ¡Gracias! 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 Llegaste a este lugar y tú dijiste, bueno, es mi momento de poder hacer más por esa posición en la que tú alguna vez estuviste como deportista. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo ahora? Sabes que me gustan muchas cosas. Me gusta la cercanía con los deportistas, poderlos ayudar, poder saber qué es lo que necesitan específicamente. Bueno, yo he estado ya ahora sí dentro de todos los ámbitos del deporte. Fui deportista, fui entrenadora, fui dirigente deportiva y ahora pues desde la parte pública. Pero me gusta poder ser cercana a ellos. Ellos tienen mi teléfono, ellos me comunican si tienen algún problema, si puedo de alguna manera ayudarlos. Y siempre esa cercanía a mí me permite ver un poco más allá de su trabajo, de su esfuerzo, de todo eso que ellos, del valor que tienen al entregarle tanto al país. Hablemos de los deportistas de alto rendimiento, hablemos de los deportistas que nos representan al Ecuador en infinidad de eventos internacionales. Pero los deportistas, por ejemplo, de Fedehuayas, los que se están formando, los que tienen la oportunidad, quién sabe, más adelante de representar al país, son tan importantes. Son parte de esa cosecha que en algún momento el alto rendimiento tenga que hacer. Y sí, si yo te tengo que decir qué es lo que más me ha gustado, es eso. Pero también el hecho de poder llevar el deporte o intentar de alguna manera llevar el deporte a los niños. Creo que es esencial que los niños sepan o que se liguen mucho con el deporte y que entiendan que en el deporte se puede cambiar una vida. Sí, muchas cosas. Y ¿sabes qué, Andrea? Es tan importante, yo creo que ahora con tanta facilidad y el manejo que los chicos tienen con las plataformas digitales, el acceso a internet, forma parte de sus generaciones. Es cierto. Pero yo creo que también hay que acercarlos a esto que nosotros vivimos, a practicar un deporte que te emociones, el poder ir a jugar a un parque. Y a mí me gusta mucho escuchar que los deportistas tienen, ¿me entiendes? Te ven cercana. Que no es como que estás lejos de ellos, sino que pueden conversar contigo, pueden manifestarte a lo mejor algo que esté pasando. Y yo creo que eso también ha marcado una gran diferencia y es lo que hace que los chicos te quieran, te tengan presente, te conozcan. Veo que los eventos se te acercan, te abrazan, se toman fotos contigo. Yo creo que eso también es una respuesta del trabajo que has venido haciendo. En el caso de Nicole, linda. Nicole, querida, llegas a Vito TVO, estás como presentadora de noticias, ¿verdad? De última hora. ¿Qué tal la experiencia? Porque me imagino que para ustedes no es sencillo. Yo hago entretenimiento y a mí muy pocas veces me toca presentar cosas, noticias un poco trágicas o dolorosas, pero tú tienes que hacerlo todo. ¿Cómo manejas esa parte? Bueno, te comento que mi carrera, o sea, yo aún estoy en la universidad, se basa en comunicación y artes escénicas. Artes escénicas tienen que ver con actuación, con puesta en escena, con aprender, todo un poco. Entonces yo creo que definitivamente lo doy mucho, o sea, mucha práctica a mi carrera. El día que me salió esta oportunidad de estar en Vito TVO fue un récord, realmente fue una gran oportunidad, pero sí lo pensé muchísimo. Dije, ¿será que soy capaz de poder lograr esto, de poder ser presentadora? ¿Será lo que están buscando realmente? Y bueno, yo creo que me arriesgué ante todo, pues igual antes de este proceso de Vito TVO, ya le cogía mola a la comunicación, a diferentes eventos a los que iba. Entonces era como una lorita que no paraba de hablar y que yo decía, bueno, en algún momento tengo que estar en cualquier programa de televisión o, bueno, alguna plataforma. También nuestros chicos, siempre el equipo de marketing anda por ahí visitando, viendo cómo va el desarrollo de nuestros deportistas. Bueno, siempre con la bendición de Dios, cumpliendo los sueños de los deportistas, cumpliendo los sueños de la niñez y de la juventud. Entramos hoy en una gran regla. Hoy, 2 de febrero del 2021, se inicia la gran obra, que es el arreglo total de la cancha del Yeyo Úraga. Con drenaje, con su debido riego, y un césped y una grama nueva, que va a cumplir todos los estándares que se necesitan para cumplir con la Major League, que es lo más importante, llegar a ese nivel de este estadio y este escenario deportivo. Esperando que todos los deportistas tengan su casa como lo tuvo hace años. Este estadio fue lleno de glorias, hizo mucha historia deportiva, hizo muchos nombres este estadio de Yeyo Úraga. Y hoy estoy con el compromiso de seguir haciéndolo, seguir con la niñez y con la juventud, y trabajar por el deporte del país. Pero en Guayas, la operación deportiva del Guayas, no solo es su erigencia deportiva, no solo es su deportista, que es el corazón de todos, pero también son sus escenarios, porque es donde se realizan las hazañas de nuestros deportivos. La operación deportiva del Guayas, quiere dar muy claro que esto es una obra netamente del Comité de Vehículos del Guayas, donde hemos empezado a practicar lo que queremos hacer con otras asociaciones o con otros comités. Con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! Suenan campanas, suenan campanas de entusiasmo y de Guaya se ve. Y llegó el momento de poner a nuestras guapas invitadas a prueba. Vamos a ver qué tal, qué tal esas habilidades, Andreita. Canta, baila, actúa, qué tal. Prefiero bailar. Ah, ya, ok. Y Nicole, ¿qué prefieres? Tú dijiste que artes escénicas. Hay uno que toca hacer de todo. Malabarista, acróbata. Bueno, entonces vamos a empezar con Nicole ya, porque tú tienes un poco más como tú manejas las artes escénicas. Eso, eso. Digamos que es tu terreno. A ver, a Nicolita Linda la vamos a poner. A ver, ¿qué le ponemos producción? A ver, ¿qué le ponemos de reto? Ustedes son malvados. Bueno, Nicole, ¿qué te parece? Ya que tú manejas las artes escénicas y uno en el escenario, si le toca hacer de bailarín, tiene que hacer de bailarín. Vamos a intentar que tú te lamas el codo. ¿Qué dices? ¿Puedes o no puedes? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Por favor, todas las cámaras. ¿No se puede decir que no? ¿No se puede decir que no? Aquí no hay opción. Para saber, para saber. ¿Es sí o tal vez no hay no? A ver, Nicolita, agarra el codo, posición de batalla. Y a la cuenta de uno, dos, tres. Nunca antes visto. Una más, una más. Oye, casi. Una más, una más. Oye, ahí va, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Amiga. No hay opción nada. Oye, te juro, ha sido la única que ha llegado tan lejos. Te lo juro, pocos son los chicos que llevan aquí, ni siquiera pueden, pero bien, a Nicol. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y ahora sí, nuestra querida ministra, Andrea Sotomayor, usted la ve así muy seria, muy todo, pero ajá, vino de huella este bello y aquí se vale todo. Me fregué, vamos. A ver, ¿qué le ponemos? Una bailadita, una bailadita. Pero me tienes que acompañar. Yo la acompaño, todas la acompañamos, Nicolita. ¿Qué le gustaría bailar? Salsita. Ya, pero una salsita. Oye, yo... ¡Ah, caramba! Ah, miren, miren, ah. ¡Dicel! ¡Epa! ¡Me encanta! ¡Uh, se prendió el rumbo ese de YSB! ¡Una vueltita, una vueltita! ¡Uh, se prendió el rumbo ese de YSB! ¡Pam, pam, pam! ¡Epa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, señoras y señores chachas! Andrea sacó los pasos prohibidos. No, yo, 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 yo algo bailo. Algo bailo. Cualquier dos que tres por ahí. Sí, cualquier dos que tres. Algo, dice, dice que marcó el paso de una. Me encanta, me encanta conocer esa parte, ¿sabes? Porque a lo mejor cuando alguien tiene como alguna designación, por decirlo de alguna forma, es como que uno en la cabeza ya se hace una idea, ¿no? En tu caso, Nicol, periodista de Última Hora o periodista de televisión y la gente ya te encasilla. En tu caso, Andrea, ahora que estás como ministra del deporte, yo creo que la gente que ve desde afuera a lo mejor se imagina una postura rígida o un molde que a lo mejor tenemos en la cabeza. Pero ustedes aquí en Fehuayas te habían demostrado que son más que eso, que son mujeres reales, que me encanta que estén las dos aquí porque siento que desde su trinchera hacen lo mejor que pueden para, primero, representar excelente al género femenino, que eso me encanta porque es como que me llena de orgullo y digo que es bacán tener a mujeres que estén brillando en lo que hacen. Tú nos haces sentir lo mismo. Gracias, chicas. Y aparte porque las veo plenas, las veo que se desarrollan en los que les gusta y creo que eso es lo lindo, ¿no? Eso se trata de las oportunidades de vida. Ahora en tu caso, Andrea, también eres mamá. Sí, mamá de tres. ¡Ay, ay, ay! Yo sí que me lo pienso eso del tercer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si me iguala. La niña. A ver si me iguala, Andreita. Cuéntame un poco esa experiencia con la maternidad. Los míos son seguidos, ¿ah? El mayor tiene 13, la segunda tiene 11 y el tercero tiene 9. Ah, van ahí. Son seguidos. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Yo, además que tengo la suerte de tener un esposo que ha sido súper papá también y que en estos casi cuatro años me ha acompañado muy de cerca en la crianza de mis hijos. O sea, como a veces los padres trabajan, ¿no? Y están más, no son tan cercanos, pero como yo he tenido que estar viajando mucho en Quito, nosotros vivimos en Guayaquil y él ha sido un padre muy, muy cercano. Han hecho un buen equipo. Sí, excelente. ¿Y cómo haces, Andrea, para combinar el trabajo con tu vida de familia? Porque eres mamá, esposa y es difícil, ¿verdad? Es bastante difícil, pero con amor. Mi trabajo yo lo hago con mucho amor. Yo, el deporte lo he vivido desde que tengo ocho años, muy de cerca. Y lo siento como parte, si bien es un trabajo, la verdad es que lo siento como parte de mi vida. En este caso, pues, desde la parte pública, pero mis hijos también están muy involucrados en la parte deportiva. No solo al verme a mí, sino a ellos. Ajá, que les gusta. A su quehacer diario también y les gusta. Entonces, tú les preguntas a ellos, ya, mami, ¿no va a ser ministra en poco tiempo? Porque viene otro gobierno. Y les dice, no, mami, por favor, ¿y con quién no hay que hablar para que sigan? ¡Qué bellos! Pero bueno, ellos están muy orgullosos de su mamá. Gracias a Dios he podido darles ese orgullo. Y ha sido una tarea complicada, pero hecha con mucho amor. Divino, me encanta, Andrea. Me gusta escucharte. Y en tu caso, Nicole, tienes a lo mejor ese corazoncito. Estás solito, estás comprometido. Eres hija, me imagino que eres de Machala. Tú la mencionabas hace un momento y tu familia debe sentirse también muy orgullosa de verte acá cumpliendo todos tus sueños y anhelos. Así es, Denise. Bueno, realmente no es fácil. Yo creo que nada en la vida es fácil. Siempre hay retos, cosas por querer hacer y lograr. Y pues, desde que vine a Guayaquil, gracias a Dios, mi familia siempre me ha estado apoyando y todo. A pesar de estar lejos, porque ellos no viven acá conmigo. Igual yo voy cuando puedo, los fines de semana. O si en tal caso yo no puedo ir, mi mamá viene, mi abuelita viene. Y es una felicidad completa para mí poder tenerlos cerca. Sí, tengo a mi enamorado. ¡Cacho! No vamos mucho tiempo todavía, vamos seis meses recién. Pero ha sido una persona muy buena conmigo. ¿Entiende lo que hace? Exacto, me ha sabido comprender y le gusta lo que hago. Porque tú sabes que hoy en día no todos los enamorados son como que comparten tus mismos sueños o te quieren ayudar o apoyar. Y te admiran, porque sabes que yo creo que esto que nosotras hacemos es importante que la persona que nos acompañe, que nosotros decidamos que sea nuestro compañero. Primero hagamos equipo, que nos admiren, que nos respeten y que se sientan orgullosos por lo que hacemos. Porque al final del día yo creo que uno piensa, en mi caso y creo que comparto contigo Andrea, que pensamos ya como familia, como mamá. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que mi esposo se sienta contento, para que mis hijos estén felices? Y en tu caso como hija, que tu mamá cuando te vea desde Machala diga, esta es mi hija. ¿Verdad? Sí, exacto. Divino. Bueno, mis chicas bellas, vamos a seguir conversando, pero tenemos que hacer cortecitos. Ustedes corten, pero está buena la conversación. Ya regresamos, ya regresamos con más de Guayas. ¡Gracias! Y ahora chicas, ya para finalizar el programa, siempre les pido un mensaje para la gente que nos está viendo, porque nos ven deportistas, nos ven los padres de los deportistas, pero a veces es como que pensamos muchas cosas y nos las guardamos. Así que quiero que aprovechemos este espacio que nos da PEDEGUAYAS TV para enviarles un mensajito a toda esa gente que nos está viendo ahora. Bueno, yo siempre desde lo deportivo, tú que decías que nos ven deportistas, nos ven padres de familia, creo que el deporte cambia vidas y creo que es importante para todos poder hacer ese vínculo entre los niños y el deporte. Como lo dije, cambia vidas y si todos podemos participar de este cambio de vida en niños, en jóvenes, vamos a tener una mejor sociedad. De ahí, por el lado de la pandemia, creo que debemos seguirnos cuidando, esto no se ha terminado, tenemos que poner de nuestra parte, seguir cuidando a nuestros seres queridos, seguir cuidándonos nosotros para poder cuidar a nuestros seres queridos y así que esto pase pronto. Yo soy una persona muy católica y creo que la oración siempre va a ser una gran herramienta para que Dios nos ayude a que el mundo entero pueda sanar lo más pronto posible de esta terrible pandemia que nos ha azotado a todos. Divina. Y en tu caso, Nicole, un mensaje. Tú creo que este es mucho tu generación, estamos viviendo esto como que tu tiempo, así que me encantaría que le mandes un mensajito también. A lo mejor hay chicas que ven el programa y se identifican contigo, que quisieran poder estar en una plataforma, poder tener una oportunidad como la que tú estás viviendo ahora, así que me gustaría también que le mandes un mensajito a cada uno de ellos. Bueno, la verdad, lo que les podría decir a todas las chicas, chicos de mi edad, yo tengo 20 años recién, que realmente... ¡Una que le puedo enseñar! ¡Hola, amiga! ¡Qué linda! Bueno, más que todo enfocado a los adolescentes, porque yo conozco muchas personas que tienen mi edad, que son mayores o que incluso son menores y piensan que no pueden lograr lo que quieran conseguir. Yo creo que tiene que ver muchísimo con tus ganas, con tu esfuerzo, aprender de todas las personas, no ser egoísta y esforzarte muchísimo más que todo para poder lograr lo que tú quieras, porque nada es fácil definitivamente. Yo te voy a decir una cosa que para mí ha sido clave, yo tengo, ya que estamos diciendo la edad, yo también voy a decir la edad, porque no me avergüenzo nada. Yo tengo 44 años y toda mi vida he aplicado algo que para mí ha sido importantísimo. Siempre uno debe de alegrarse de la alegría del prójimo. Cuando uno envidia o cuando uno dice, no, ¿por qué le pasa esto? Por lo general eso se revierte y le va mal a uno. Con lo que dice Nicole, yo creo que es importante tener eso claro siempre en nuestras vidas. Alegrémonos por las cosas buenas que le pasan a los demás. A los amigos, al vecino, a la gente cercana. Yo creo que eso es muy importante a la hora de vivir la vida. Sin egoísmos, sin resentimientos, sin malos pensamientos. Por lo general las cosas se devuelven y creo que es súper importante en el momento de vivir. Bueno, sabemos que la vida realmente es tan efímera, un día estamos aquí y el otro día no sabemos, entonces es importante al menos disfrutarlo y no guardar resentimiento a nadie. Yo siempre he creído que hay que vivir ligeritos, ligeritos de carga, en paz y en armonía y como decía la ministra, yo soy de esa, yo soy de ese tin que le encanta alegrarse. Veo que Nicole cuando te vea así yo, qué sé yo, en CNN una cosa, yo la entrevisté así, me encanta, me da gusto. Y es súper importante este mensaje porque las mujeres debemos de levantarnos, de darnos ánimo entre mujeres, de darnos apoyo. Si has visto, no sé si hayan escuchado eso que dice, la que puede puede y la que no, aquí estamos las amigas para levantarla. ¿Entiendes? Mejor frase queda esa. Más o menos vamos a hacerlo así, chicas. Un gustazo haber compartido con ustedes. Y no podemos terminar este programa sin el TikTok de la semana. Mi querida Andrea Sotomayor, te he puesto contra las cuerdas. Sí, 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 la verdad es que me has tenido en tensión, bailando salsa y ahora TikTok, vamos a ver qué pasa. No pasa nada, hay que hacer de todo en esta vida, así que vamos a ponernos de pie. Yo ya le he pedido a producción un TikTok en específico, que creo que ustedes lo van a poder hacer muy bien. Así que mi querido Héctor Panta, cuando usted quiera. Plano cerrado, por favor, tipo TikToker, chicas, por favor. Toda la actitud de TikToker, vamos contigo Pinky. Por favor, los lentes, necesitamos los accesorios. Mi querido Dume, préteme esos lentes, las gafas, todo, todo. Accesorios para hacerlo con todo el power, como se debe. Maravilloso, los de Dume, los de Dume. A ver, me encanta, me encanta. Nicolita, tú has visto que las TikToks hacen como muequitas, así. Tú como ves más de tu época, tú hagas así, ¿ya? A ver, vamos, a la cuenta de uno, dos, tres, suelta la cachorro. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, Nicol, dale. ¡No! Tú porque eres experta, Toka. Ay, yo vibro con TikTok. A mí me encanta esa aplicación, ha sido increíble tenerlos aquí. Gracias a las dos, gracias, Andrea. Encantada, gracias a ti. Un gusto conocerte más de cerca. Y bueno, nos despedimos hasta un próximo programa aquí en Fede Guayas. Nos vamos bailando Gucci Prada. Subale, subale. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Cambién! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias!